Música Para remediarlo Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado, emotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte tanto miedo Por eso Déjame amarte, quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser No quiero perderte No quiero perderte Déjame quererte Te envírate Hey, te envírate